Sí familia, noticia de última hora, lo que hacía falta, sí, lo que hacía falta, teníamos rato sin escuchar a Camila Fabri y a Alex Saab, hacía falta, ¿no?, por escuchar las cosas, el libreto que les envían, asegura que su esposo, y siguen con su cuento, fue nombrado diplomático de Maduro, pero, conforme a la ley venezolana, pero si al régimen de Maduro no lo reconocen, porque es una usurpación, señora, ubíquese en su lugar, ¿cómo va a tener un pasaporte diplomático?, ya va, pero a ella la quieren cubrir y le dieron un pasaporte diplomático, pero ya va, si llega a un país, le dijeron, donde no nos reconocen, donde no reconocen al gobierno de Maduro, no puedes ir tampoco, o sea, eso dice mucho, Camila Fabri aseguró que su esposo, el empresario, Alexito Saab, fue nombrado diplomático de Maduro, conforme a la ley venezolana, y le faltó la lagrimita y el llanto, que los caracteriza, por cierto, porque ella exige que miren que su familia, todo lo que está, que el cuento, que el pato, que la guacharaca, bueno, de acuerdo a declaraciones ofrecidas durante una entrevista concedida a las televisoras de Venezuela, porque no va para ningún otro lado, las televisoras internacionales, incluso allá la buscan en el país de ella, así que no es que tampoco pueda expresarse en todos lados como quisiera, y eso también quiero dejarlo ahí como que recordándolo, insistió en que el gran país mantiene como un trofeo, ah, y él dicta cuántos trofeos tiene en Venezuela, a mi esposo lo tienen, esta persecución política y mediática, ay, el cuento fantástico de ello, falta es que hable del bloque y de las sanción, asimismo dijo que esto le puede pasar a cualquier funcionario de Venezuela, por supuesto que sí, ay, no, ahí sí no se equivocó, a cualquier funcionario que apoya al régimen y que tenga una orden y que tenga un precio, sobre todo Nicolás Padrino, Diosdado, que tengan un precio, les va a pasar, por supuesto que sí, primero porque el gran país no los reconoce, es más, los invitamos a que vayan, añadió que el gran país quiere enviar un mensaje, ay, sí, hay que saber quién les escribe a ellos este diálogo, ¿no?, porque todos son cortados como con la misma tijera, añadió que el gran país quiere enviar un mensaje, según ella de miedo, entonces qué es lo que hace Nicolás Maduro todos los días, además afirmó que Saab ha sido de muchas cosas allá, unas declaraciones para que declare lo que sabe del Maduro, del Maduro que se ha pichado a hacer relato, por cierto, Saab desde el 13 de junio del 2020 se encuentra allá, y pues es una figura importante, ya hay que mencionar que el gran país sancionó a Saab y a los hijos de Silita desde el 2019, porque es que ellos no sancionó por gusto, sancionó de sanciones, por gusto, ellos lo hacen porque bueno, hay situaciones, pero esta señora, ¿quién sale?, que se ve que tampoco hace cola para la gasolina y la está pasando bueno en Venezuela, financiado por el régimen del dicta, por el erradio venezolano, sale con estas declaraciones hoy en día y pues teníamos tiempo que no compartíamos de esto, y para que saliera después de buen rato, yo sigo diciendo es porque hay algo por ahí, así que hay que estar muy atentos referente a esto, gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia y que todos los días se llamó a libertad, y si estás aquí es que quieres oír la frase del momento, la frase del día es que dando el primer paso es que sabemos cómo es la carretera, dando el primer paso es que conocemos cómo es el camino, pero no te quedes esperando a que otros den el paso, porque no te van a dejar ver, porque si vas de primero tú no vas a ver qué está pasando, da el primer paso para que puedas ver todo el panorama y ver a dónde vas a llegar, cómo vas a llegar y cuándo vas a llegar, da el primer paso para tu vida, para tu éxito y verás cómo las cosas se comienzan a armar a tu favor, deja ya la mediocridad, deja ya el pensar en pobre de mí, pobre de ti, comencemos a pensar en grande, yo no soy pobre, yo soy grande, yo soy rico en todo y puedo con todo, ese es mi mensaje, gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo y hasta una próxima.